I think it's only that I can hurt you too. 1. Exposición de la CEPLAG. Acuerdo de la modificación presupuestaria número 1. Expone el director de la CEPLAG, Felipe Gallegos, y Verónica Huerta, por alguna duda, directora de Dideco. Bien, gracias, alcaldesa. Buenas tardes, señores concejales, vecinos, vecinas. La modificación presupuestaria número 1 del año 2017 es una modificación bastante reducida. En estricto rigor es un aumento en gastos del personal de 3.368 millones, un aumento en alimentos y bebidas de 1 millón de pesos, materiales de uso y consumo de 620.000 pesos, 1.127.000 en publicidad y difusión, y servicios generales por 12.813 millones, y una disminución, entonces, en el ítem de arriendos, a su vez, un aumento de 2.610.000 en apoyo de utilidad y calzado, y una disminución, entonces, para llegar a ese monto de 860.000 pesos en los servicios funerarios, de 1.200.000 en la reparación y habitabilidad de viviendas, y de 550.000 pesos en adquisición de documentos civiles. Lo anterior está puesto en la minuta de justificación de gastos, los primeros aumentos en personal, el aumento en bebidas y materiales de uso y consumo, como la difusión y publicidad, y servicios generales, se radica exclusivamente en gastos adicionales al programa de verano, que está a punto de comenzar, y que son disposiciones de la Seremi de Salud, que requieren mayor cantidad de requerimientos, por lo tanto, necesitamos hacer un aumento en estos ítems. Y en el último, que es para calzados, es también aumento en el calzado de apoyo útil a escolar y calzado para los niños de nuestra comuna, y también se está pidiendo un aumento de 2.610.000. Es un aumento de disminución bastante reducido, a cero. ¿Los concejales alguna duda? ¿Concejala Abigail Acosta? Hola, buenas tardes. Dos preguntas. ¿En qué consiste la disminución en el financiamiento de servicios funerarios a familias de escasos recursos? Y el otro punto, que es apoyo a la reparación de habilidades de vivienda en las familias de escasos recursos. Esas dos disminuciones, ¿en qué consiste? Sí, solo mencionar que en estos dos casos son saldos que el promedio de los años anteriores, digamos, a un monto, y estos son remanentes un poco más allá de lo que teníamos presupuestado. No estamos reduciendo, según nuestros cálculos, lo que se vio el año pasado. Son remanentes solamente que teníamos por el promedio anterior. Concejala Scarlett Roten. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Me queda una duda en el tema del financiamiento de servicios funerarios a familias de escasos recursos. Recuerdo hace unos consejos atrás que se aprobó, ¿cierto?, que se va a presentar en realidad una propuesta para ese servicio. Entonces, este ítem, no entiendo por qué aparece acá. Me queda la duda. Bueno, nosotros necesitamos financiar el programa de útiles escolares, porque hay que hacer en enero la compra de esos útiles escolares para poderlo entregar en marzo. En términos generales, puedo explicar que lo que el Departamento Social postuló no fue lo que se aprobó. En algunos casos se aprobaron montos más grandes de los que ella postuló y montos menores de los que postuló el Departamento de Asistencia Social. Las reducciones que estamos haciendo son estrictamente ligadas con las postulaciones del Departamento Social. La diferencia es entre lo que se postuló y lo que se aprobó, que en realidad en este minuto no tenemos claro porque se aprobó más de lo que se postuló. Pero habitualmente se hacen reducciones. Uno reduce lo que se postuló por necesidades presupuestarias. Si va a haber un estudio en realidad del tema de los convenios funerarios, es un tema que tenemos que ir viendo posteriormente. Que significará obviamente mucho más monto del que nosotros estamos haciendo esta modificación con el objeto de financiar útiles escolares. Vamos a darle la palabra al administrador porque son glosas distintas. Concejal, efectivamente son glosas distintas. Esto es un aporte que se hace a las familias directamente para que contraten los servicios, no para la movilización. Entonces la movilización no tiene... ¿Alguna otra consulta sobre la modificación presupuestaria número uno, concejales? Entonces vamos a proceder a votarla. ¿Concejal Jaime Pavés? Aprovo. ¿Concejal Juan Bustamante? Aprovo, alcaldesa. ¿Concejal Matías Muñoz? Aprovo, alcaldesa. ¿Concejal Scarlett Rote? Aprovo, alcaldesa. ¿Concejal Rubén Urrutia? Aprovo, alcaldesa. ¿Sandoval no está? ¿Concejal Abigail Acosta? Aprovo. Por lo tanto queda aprobada la modificación presupuestaria número uno. El punto B de la SECPLAG, aprobación de compromiso de los gastos de operación de mantención, proyecto, construcción, parque inclusivo La Pintana. Va a apoyarse de una presentación. Esta es una postulación que se realizó a Ceremi Vivienda y Urbanismo. ¿Concejales están exponiendo? Es una postulación que se realizó a la Ceremi Vivienda y Urbanismo, al programa de espacios públicos, que tiene una finalidad bastante concreta y tiene una serie de requerimientos. Por obligación uno tiene que postular a diseño el primer año y en forma continua va a ejecución el próximo año. Por lo tanto en esta oportunidad se hizo un proyecto que es de una plaza inclusiva, que está ubicada a continuación lateral aquí del municipio, y que el diseño cuesta 70 millones de pesos. En este sentido la Ceremi Vivienda es la que licita a una empresa externa, en la cual trabaja en forma participativa con el municipio y con los vecinos, para poder llevar efecto el diseño final. Entonces en este caso estamos por obligación también del concurso, dando el acuerdo para los gastos de mantención y de reparación de una futura plaza cuando esté ejecutada, que son los requerimientos que siempre se requiere el gobierno regional o la Ceremi o el Quiero Mi Barrio para sus proyectos. En este caso es el programa espacios públicos. Ahí tenemos entonces que está ubicada en la Ciudad de México, en la calle Ciudad de México, entre el futuro Parque Aníbal Pinto y el Estadio Municipal, y tiene 8.523 metros cuadrados aproximadamente. Siguiente. Es el triángulo del medio, que tiene una particularidad bastante especial, está al lado de una curva, y en este minuto está usado no con el requerimiento que nosotros quisiéramos, sino que nosotros pretendemos que sea habitable y con uso permanente, por lo tanto es un área entonces de un espacio público final como área verde inclusivo, sobre todo para el tema de discapacitados, y tiene unos requerimientos específicos, para allá apunta. El diseño que ustedes ven aquí es un diseño tentativo, es como la postulación, así puede quedar como tal vez no va a quedar, porque es un trabajo, como se dijo inicialmente, participativo. Los vecinos tienen que entonces estar con nosotros en reuniones permanentes, y con la empresa que va a ser adjudicada para el diseño, para poder llegar a efecto entonces esta postulación final, que entra al sistema común de postulación de Mideso, para un RS a final de año, para ejecución en forma inmediata del año 2018. Tenemos entonces una multicancha, áreas verdes, circuitos deportivos para inclusivos, juegos infantiles o de niños para inclusivos, circulaciones peatonales de baldosas, circulaciones blandas de maicillo, áreas verdes, rastreras y luminarias, 40 luminarias. Esta es la tentativa de diseño, como les digo yo, va a ser perfeccionado entonces con la comunidad y con los equipos técnicos. Los costos de inversión son a nivel de programa, de la Ceremi, espacios públicos, 70 millones para el diseño, que ya están aprobados. De hecho, llegó la resolución aprobatoria del diseño en agosto de este año, y cuando asumió la alcaldesa, nos llamaron en forma urgente desde la Ceremi, para que viéramos que si seguíamos o no seguíamos con este proyecto, y inmediatamente seguimos adelante para sacar un RS de urgencia. Esto, para no perder, esto es plata, porque son inversión a la comuna directa. El proyecto vale 703 millones de pesos a continuación para el 2018 de ejecución directa. Los consumos de electricidad anual, se saca la cuenta por 40 luminarias LED, que se van a incluir de 150 watts, y tenemos una estimación de 330 horas entonces de encendido mensual de BT1, que es la tarifa, con un precio de 113 pesos el kilowatts hora. Ahí tenemos entonces un resultado como una fórmula, de las 40 luminarias, de 150 watts, de 150 horas encendidas, nos da 1980 el consumo mensual, lo multiplicamos por una tarifa de verano, una tarifa de invierno, nos da un resultado final de 258 mil pesos, que es el que nosotros después sumamos o multiplicamos por las 40 luminarias, y nos va a dar un total de consumo de 2.895.000 pesos, como consumo de energía eléctrica en alumbrado, 2.895.60 pesos de alumbrado para las 40 luminarias. Lo mismo tenemos que realizar el ejercicio con el agua potable, aquí entramos a lo que tenemos en el costo actual, de 225.9 pesos el metro cuadrado en riego, de consumo de agua, y los metros cuadrados son 2.983 metros cuadrados, del parque propuesto por 225.9 metros cuadrados en plata, nos da 763.350 pesos la mantención de todo el agua potable del parque futuro. A su vez, los costos de operación, sería el consumo eléctrico, antes mencionado 2.895.000, mal consumo de agua potable, 763.000 pesos, nos da un total de 3.658.410 anual, como costos de mantención. En los costos de operación, en los costos de mantención, la mantención de área verde, sacamos el precio que tenemos actualmente, de la licitación, de 140 pesos 1.49 pesos, el área verde en total son 8.523 metros cuadrados, por el precio nos va a dar entonces, 14.368.755, en la mantención, en el alumbrado público, en mantención, tenemos una mantención estimada de 1.575 pesos mensuales, por las 40 luminarias, 756.288.000 pesos, la mantención de las 40 nuevas luminarias a incorporar dentro del parque. Finalmente, los costos de mantención, en resumen, son los 14 millones que dijimos de áreas verdes, los 756.000 pesos de luminarias, nos da un total de 15.163.000, 25.043 en mantención de luminarias y áreas verdes. En resumen, total, tenemos una inversión entonces, de 703 millones de pesos, a incorporar el próximo año, dentro de ese espacio público, y unos gastos operacionales tentativos, anuales de 3.658.410, y de mantenimiento de 15.125.043, lo que nos permite entonces, y entregar al consejo, una aprobación de 18.783.453, que lo requerimos entonces, para poder hacer la postulación final, dentro de espacios públicos de la Ceremia. Eso es la presentación del proyecto. Bueno, eso es la exposición que acabas de hacer el director de la SEC Black. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta de los concejales. Consejal Pavés, luego Consejal Bustamante. Bueno, yo conozco el proyecto, porque nosotros lo presentamos, cierto, anteriormente, solamente indicar que lo más probable, cierto, que el monto de mantención sea mayor, porque de aquí a que se ejecute, evidentemente, cierto, habrá que reajustar los montos, ya, desde esa perspectiva, evidentemente, yo voy a aprobar. Solamente una consulta, como esto está dentro del marco del terreno que actualmente está administrando la Corporación de Deportes, ¿esto quedaría también bajo administración de la Corporación de Deportes? Yo creo que tiene que ser trasfasado al municipio, si es así, porque es un proyecto municipal y los fondos son transferidos al municipio. Consejal Bustamante. Alcaldesa, Felipe, me preocupa cómo va a ser la materialización de poder consultarle a la gente con discapacidad diferente, el acceso, la opinión de ellos, el terreno, cómo hacer la consulta hacia ellos para este parque inclusivo. Según nos informa la Ceremi, la consultora que se gane la licitación, que lo hace Servius Ceremi, nos lo hacemos nosotros directamente, tiene todo un plan de cómo convocar a la comunidad, tanto con capacidades diferentes o no, y está estipulado por plazos y etapas que tienen que ir ellos cumpliendo para la aprobación directamente de la Ceremi. Se forma una comisión técnica municipal que estaría convocando a dirección de obra, a la SECPLAG, a C. Gobernato, o la DIGA en este caso, que son las direcciones involucradas, pero mayoritariamente es un programa súper detallado y súper controlado que tiene la Ceremi de cómo hacer este proyecto participativo. De hecho, si no cumplen la etapa, no se les cancela. Consejal Matías Muñoz, luego Sandoval, y posteriormente Avigayla Costa, Urrutia también. Perdón, solo agregar que la Dideco tiene un rol fundamental con nosotros, porque conoce a todas las organizaciones sociales y también se le entregan toda la base de datos a ellos que puedan convocar. Vamos a esperar que los cuatro concejales hagan la consulta para que después respondan. Perdón. Muchas gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. Fernando, me interesa saber si dentro de este... Felipe. Felipe, perdón, siempre le cambio el nombre. Si dentro de este valor está contemplado la reparación de la infraestructura de la plaza, al igual que la iluminaria, porque probablemente se haga algún desmán una vez ejecutado el proyecto. Por tanto, quisiera saber si ese ítem está contemplado en este valor. Es quien tra... Perdón. Esperemos. Concejal Sandoval, Avigayla Costa y Rubén Urrutia. Buenas tardes. Disculpen la demora, pero vengo del centro de mi trabajo, sí que hay un poquito de congestión. La consulta es la siguiente. Si bien esto corresponde al parque inclusivo que fue aprobado el año pasado en la gestión anterior, también aprobé, forma parte de otro... de un macro con la pista de Hater que también te ha aprobado el tema en el sector del Triángulo de las Palmeras, que decimos nosotros. Lo que me gustaría saber si esto, en términos de la inclusión, igual el tema de la seguridad, de la gente que va a disfrutar de este parque, se considera un perímetro cerrado. ¿Cómo no alcanzar en la...? Porque un tema de seguridad en términos de robo a gente que tiene movilidad reducida. Entonces, si van ellos a hacer una actividad o a estar una gran parte del día disfrutando en forma de recreación, puede ser víctima de un asalto o de un hecho violento donde su tema de defensa es muy mínima y reducida. Entonces, me gustaría saber si esto va a tener algún cierre perimetral que resguarde la seguridad de las personas minusvalidas. Y lo otro, también incorporar a la discusión y a la mesa de trabajo a la oficina de discapacidad porque algo tiene que decir en términos de los accesos, de la inclusión, del tipo de ancho de pasaje, de pasarela. Así que eso solamente argumentar. Gracias. Consejera Larigayla Costa. Hola. Bueno, yo sacando el cálculo son 1.565.287.000 pesos lo que es mensuales completando los 18.000. O sea, es muy poco, o sea, lo encuentro, si fuera así, espectacular. También expresando que el trabajo que se hace con la gente con capacidad diferente se trabaja en conjunto con el departamento. Así que en ese aspecto quería, igual como decía el consejero Sandoval, sabiendo que son con capacidad diferente y viene todo tipo de mecánicas y temas que ellos van a usar mucho ahí, ver también la posibilidad de aprovecharlos también con ejercicio y a tener profesores como incapacitación, sabiendo el tema que estamos hablando de la plaza solamente, sino que aprovechando para poder sacarle el jugo a esa plaza. Consejal Urrutia. Muy buenas tardes, alcaldesa, todas las personas presentes. Director, solamente para aclarar, quisiera que nos pudiera repetir los costos totales que tiene que asumir el municipio, según el segmento, y saber por qué es tan elevado el costo del diseño. Me parece 70 millones de pesos, una cifra elevada. 70 millones del diseño. Efectivamente, nosotros estamos incorporando unos costos de mantención que son 18.783.453 con los precios actualmente que tenemos dentro del municipio. Cotejamos todos los proyectos de mantención y las licitaciones actuales. Los precios son actualizados, no estamos con precios ni subidos ni bajos, son los que actualmente manejamos dentro del municipio. Si bien las reparaciones dentro de este ítem no está considerada porque es diseño, lo que sí, la mantención es mantención y se pretende incorporar dentro de la misma mantención en el futuro cuando esté ejecutado a las licitaciones de mantención de luminarias, licitación de áreas verdes, donde tienen también ítem de reparación o no mantención o reconstrucción por vandalismo, por ejemplo. Entonces estaría cubierto el ítem de reparaciones del equipamiento que se estaría incorporando. El cerro primertal tengo entendido que sí está incorporado, de hecho, si la comunidad en la parte participativa no lo quisiera y como este es un trabajo participativo, no se pondría, nada está sujeto inmediatamente a una obligatoriedad, sino que el trabajo participativo social con la comunidad nos va a determinar las condiciones finales del proyecto de diseño. Efectivamente, esto nos va a permitir coordinar nuevos programas sociales de actividades múltiples con nuestros vecinos de capacidades distintas para poder implementar nuevos programas dentro del municipio a partir del año 2018 y tener todo un parque a disposición de ellos. Y efectivamente, el diseño son 70 millones de pesos, pero no es de dinero municipal, sino que son platas de la Ceremi y que al postular con los montos que ellos nos entregan como de diseño, llegamos a un diseño por metro cuadrado de 70 millones de pesos. ¿Consejal Jaime Pabez para votar? Bien, solamente reafirmar lo que ha señalado el director de la CEPLAG. Efectivamente, el monto del diseño generalmente está considerado dentro del monto global estimado, ¿cierto?, del proyecto. Y lo más probable es cierto que los costos de operación y mantención del año van a subir, ¿ya?, evidentemente una vez que esté ejecutado el proyecto. Solamente dejarle claro a los concejales de que ojalá que no nos quedemos en la etapa de diseño, porque también nos ha aburrido, con otro tipo de concursos y proyectos donde se aprueba el diseño y luego al año siguiente no se aprueba la ejecución, ¿ya?, porque cambian las condiciones de la seren y del gobierno regional, etcétera, etcétera. Así que ojalá que se logre concluir pronto con el diseño y que existan recursos, ¿cierto?, para poder ejecutarlo. Consejala, director, una consulta. En el caso de aprobarse este proyecto, ¿cierto?, ¿en qué momento comenzaría a realizarse el diseño para que los vecinos participen, ¿cierto?, ¿cuándo sería la fecha de cierre y de ejecución? Esa es mi consulta. Según las últimas informaciones de la Ceremi, nosotros deberíamos tener el proyecto con un RS de diseño antes del 31 de enero, eso quiere decir que con el RS y la resolución del Cervius, sería mi que se demora casi tres semanas en ejecutar, probablemente en marzo ellos licitan el diseño y ahí son al menos dos meses de ejecución y debe tener en esta instancia unos cuatro meses de ejecución de diseño, o sea, mayo, podríamos tener ya una consultora con nosotros trabajando. Todo debe estar cerrado este año. 2018, siempre, 2018, un año después del diseño. Bueno, les recuerdo que esta aprobación se necesita porque son las condiciones para postular el proyecto, se llama compromiso de financiamiento de los costos de operación y mantención del proyecto de construcción parque inclusivo de la Pintana, solo es el compromiso de mantención, nada más que es algo inicial que se tiene que dar con acuerdo de los concejales para postularlos al RS y al proyecto final para que nos den los montos necesarios, tengo que decir que también esta es una licitación que llama la Ceremi de vivienda. Por lo tanto, haciendo ya todas las consultas, ustedes tuvieron su espacio, vamos a proceder a votar. La mantención significa cerca de 18, más de, o sea, son 18.783.453 pesos. Jaime Pavés. Como esto es un compromiso solo y siempre cuando se llegue a ejecutar, aprobado. Juan Bustamante. Bueno, Felipe, antes de votar, en una sesión pasada también yo le hice alusión al tema de poder generar proyectos en que desantarricemos todos los recursos acá en el sector centro y le hacía mención ese día por el tema en el castillo que tenemos un gimnasio prácticamente abandonado y nos han destinado recursos. además en San Ricardo una población de más de 40, 43 años tenemos todo el diagonal perdón, Villa Gabriel y hasta Los Limoneros un sitio heriazo desde que estamos nosotros acá y no se le ha hecho ningún toquecito nada, nada. Lo mismo pasa con el sector Santo Tomás el Roble y ver la posibilidad de tirar algunos proyectos y los recursos que se fueran para allá. Sin embargo, yo creo que este proyecto inclusivo de parque cumple con esa normativa pero me hubiese gustado que fuese enfocado en esa dirección a esos sectores que yo acabo de mencionar. Por lo tanto, diciendo esto, apruebo a la alcaldesa que se ejecuta esto. Concejal Matías Muñoz Aprobo a la alcaldesa. Concejal Escalde Roten Aprobo a la alcaldesa. Concejal Rubén Urrutia Comparto lo que dijo el concejal Bustamante y apruebo. Concejal Marcelo Sandoval. Indicar a los concejales que se remitan a lo que estamos hablando porque están un poco desconociendo el tema y apruebo. Concejal Abigail Acosta. Apruebo. Concejal, bueno, se da por aprobada la mantención por 18.783.453 pesos para la mantención y operación de la construcción de un parque inclusivo para la pintada. Esperemos que se dé. Antes de pasar al otro tema, para ordenar, yo creo que hay un método de... con bastante tiempo para cada uno de los concejales para hacer las preguntas y las observaciones. Esperemos que eso se realice en el marco de las preguntas y las respuestas que tienen que dar los profesionales. al momento de votar corresponde votar y no dar más opiniones. En el ánimo yo considero que hay razón pero estamos votando un tema y damos los espacios previos para las preguntas y las respuestas. Así que para que nos ordenemos a futuro. Vamos a pasar al tema de la exposición del administrador municipal con respecto al programa de servicios de buses funerarios para la comuna de La Pintana. Va a exponer el director de administración municipal el señor Jorge Córdoba. Buenas tardes alcaldesa, concejales, vecinos. Bueno, este es el avance de lo que vimos la semana pasada de lo que habían solicitado y había salido como una inquietud en el consejo acerca de la posibilidad de poder incorporar una glosa presupuestaria para poder apoyar a los vecinos que tenían servicios funerarios y necesitaban trasladar a sus parientes y amigos para las despedidas de sus seres queridos. Hicimos un análisis primero que partió determinando una demanda estimada y probable viendo las municipalidades vecinas en la municipalidad de San Ramón que tiene que tiene una población estimada de 99.749 habitantes aproximadamente hay un viaje cada 5.000 habitantes más o menos lo que significa claro en ese entorno digamos un viaje cada 5.000 habitantes en la municipalidad los requisitos para acceder a la solicitud es una carta el certificado de disfunción no pide muchos antecedentes adicionales en la municipalidad de La Granja que tiene una población estimada de 143.000 habitantes aproximadamente los requisitos para solicitar es una evaluación que realiza Dideco de los antecedentes sociales y se da un viaje cada 14.000 habitantes la cifra disminuye bastante en términos de la cantidad de buses que se da por familia en la municipalidad del bosque que tiene una población de 193.915 habitantes aproximadamente los requisitos son una carta de la organización social constituida adjuntando el respectivo certificado de vigencia y se da un viaje cada 7.000 habitantes es una cosa un poco intermedia entre lo que pasa entre San Ramón y La Granja en la municipalidad de La Pintana lo que estamos proponiendo es que tenemos una población de 212.656 habitantes que la unidad gestora del servicio sea Dideco que se genere una evaluación para el asistente social para el visto bueno del servicio y la propuesta es un viaje cada 20.000 habitantes aproximadamente lo que da unos 10 viajes más o menos por mes hicimos una evaluación de los costos llamamos a tres empresas que nos hicieron cotizaciones la primera empresa por un bus considerando un contrato anual y el servicio aproximadamente de 10 servicios por mes ofrece 70.000 pesos por bus por un bus de 28 personas en otra empresa que tenía mayor capacidad económica por el bus con las mismas condiciones contrato anual 10 servicios por mes en el bus de 44 personas tenía un costo de 140.000 pesos y en el bus de 22 a 28 personas de 120.000 en la empresa tres para un bus de 42 personas tenía un costo de 129.000 pesos y para un bus de 30 personas un costo de 119.900 pesos la estimación de presupuesto requerido para un viaje cada 20.000 habitantes es decir 10 viajes al mes considerando los 12 meses es 14.793.000 pesos considerando que le quitamos el mes de enero va a ser un poquitín menos pero ese es el rango de precios por lo que necesitaríamos hacer una modificación aproximada de 15 millones de pesos para tener un margen de holgura y para poder empezar con el servicio en el mes de febrero y las acciones que tendríamos que organizar y que es la propuesta es primero pedirle a IDECO que genere un protocolo para determinar los criterios y el procedimiento de obtención de los del del servicio a este ¿concejales están exponiendo? Sí, las preguntas las podemos hacer después cualquier consulta que tengan para poder determinar cuáles son los criterios de evaluación para el acceso a este servicio realizar un diseño de formulario y plataformas web para efectuar las solicitudes a este beneficio para que la comunidad tenga la mayor cantidad de facilidades para requerirlo la modificación presupuestaria propiamente tal y la licitación pública por la cual vamos a contratar el servicio de suministro para buses básicamente ese es el avance hasta el momento las cosas futuras las vamos a ir mostrando en la medida que las tengamos muchas gracias director esto es a modo de información lo que hemos presentado nos vamos a votar solamente la información se tendría que hacer próximamente según la última página una modificación presupuestaria de buscar los recursos porque hoy día en el presupuesto no están agradezco toda la presentación que hizo el director y también la relación que hizo con las comunas vecinas como San Ramón la granja el bosque los municipios aquellos prestan el servicio desde hace muchos años nuestro municipio no está haciendo el servicio a la comuna excepcionalmente en casos de urgencias de algunos no hemos visto en esta gestión a amparar e ir en los casos con los buses municipales pero lo hemos tenido que sacar de una actividad para enviar a esta otra ya por lo tanto necesitamos hacer esta modificación presupuestaria vamos a ver si en el mes de de febrero en el próximo consejo estamos para buscar los recursos y hacer la presentación de esta modificación concejal Sandoval respecto al tema del criterio de evaluación me parece correcto que sea asistente social para el tema del beneficio si bien también creo que hay que darle una vuelta al tema de los costos ya que por experiencia propia de acá de los concejales los buses están entre 50 y 60 mil pesos en un mercado informal acá al interior de la comuna por lo tanto si estamos pagando 70 mil pesos ya estaría una barrera ya de 20 mil pesos de diferencia como nominal máximo ahora bien yo soy por experiencia de haber muchas veces ayudado con buses y también la mala experiencia de esta opté por no hacerlo en un momento porque nadie te respondía por daños entonces también hay que tener ese criterio respecto a quien responde por los daños en los buses porque un día me tocó pasar un bus que era un chico que era de una garra de una barra brava y el bus volvió hecho pedazo entonces tuve que asumir un costo entonces también hay que ver la prevención que ese costo no lo asuma el municipio por temas de una mala filtración del dato del deudor del deudo disculpa entonces yo creo que también hay que poner un énfasis y un filtro si bien esto en los municipios que estaban ahí señalaban que tenían el servicio pero había municipios de 100.000 de 150.000 y 200.000 habitantes nosotros estamos sobre esa norma por lo tanto esa cantidad de habitantes por lo tanto prestar el servicio también a 10 servicios mensuales como se explicaba no tenemos 10 muertos en la comuna entonces hay que filtrar un poquito es quien llega desgraciadamente esto es quien llega primero porque nadie sabe cuando se le muere un familiar por lo tanto también hay que ver el criterio del uso concejal Roten concuerdo con lo que dice el concejal Sandoval en el último mes se fallecieron en el entorno que tengo en la comuna al menos 7 personas entonces la cantidad de 10 personas al mes creo que es un poco ya que es muy poco agradezco si que hayan tomado o se hayan hecho parte de esta mención que se hizo en un consejo anterior porque hace falta en nuestra comuna me gustaría yo sé que esto es un planteamiento que tenemos que verlo cuando se mencione la modificación de que la calificación para poder obtener el beneficio no sea tan sesgada ni tan estricta porque conocemos de las carencias de nuestra comuna y porque además nuestra comuna es una comuna que se avejenta cada día más por tanto la cantidad de fallecidos en nuestra comuna es bastante alta eso vamos a darle la palabra al administrador porque hizo la presentación dos cosas primero es que efectivamente los buses informales tienen un menor costo y eso es efectivo acá lo que se está planteando es que sean buses que tengan los seguros los primeros tienen que tener un seguro para los pasajeros en el caso de algún accidente y también los seguros propios del bus que nos cubran en el caso eso aumenta el valor y también aumenta por el hecho de ser una licitación los buses tienen que dejar boletas de garantía que siempre van aumentando los montos lamentablemente como municipio no tenemos otra manera de licitar que no sea a través del mercado público y las exigencias que nos impone la ley de compras públicas entonces eso genera una diferencia que es bastante alta con respecto a un bus informal y lamentablemente no podemos hacer otra cosa pero va también genera mayores condiciones de seguridad para los usuarios y para el propio propietario del bus en términos de generar este protocolo efectivamente hay que ver tiene que ser una mezcla de varios aspectos que se consideren y por eso el encargo en el fondo es a Dideco que genere un protocolo que considere varios aspectos que puedan generar una razón que sea bien objetiva en el momento de poder otorgar el servicio a cualquier vecino que lo está pidiendo o junta de vecinos que también lo pida por un vecino y eso también debiera tener algunas cláusulas que pudieran permitir casos excepcionales que no están cubiertos y que siempre van a aparecer entonces todo ese tipo de cosas tienen que estar cubiertas en el protocolo de acceso a este servicio Muchas gracias director Matías Muñoz Gracias alcaldesa Sí, ser un poco más específico con lo que comentaban acá los concejales Roten y Sandoval y preguntarle al administrador si acaso existía algún criterio para poder determinar la cantidad de prestaciones por habitante ya fuese la mortalidad mensual de la comuna un estimado o la cantidad de solicitudes que recibía el mismo municipio Sí, como no teníamos una cifra nosotros en cuanto a ver porque la cifra de mortalidad esa la tenemos pero no tenemos cuánto de esa cifra de mortalidad es efectivamente la que solicita el bus tomamos un estimado en base a las comunas vecinas por eso hicimos el análisis de cuánto se estaba haciendo en las comunas vecinas y tomamos un promedio a la baja un poco de las tres comunas que pudimos hacer el análisis eventualmente se podría requerir más en algún mes estadísticamente hay algunos meses en los que se generan mayor cantidad de funciones por ahí nos decían que en el mes de agosto es el mes más alto pero efectivamente es una realidad en las comunas que teníamos se disparaban los datos de requerimientos de buses suena como chiste pero es verdad y claro esto podría tener como todos los contratos pudiera tener una cláusula que pudiéramos aumentar el monto del contrato en un porcentaje que no debiera acceder el 30% y eso nos permitiría tener una holgura adicional para poder contratar buses en el caso pero es es el primer año que lo vamos a hacer por lo tanto también es mucho de prueba y error y es la propuesta ¿Quiere hablar? Bueno pero antes que nada yo quiero recordar que esto no estaba en el presupuesto que tiene que ver con un presupuesto que tenemos que buscar ya y de verdad que lo tenemos que ser súper responsable para eso antes se prestaban los buses municipales pero para algunos para otros no entonces hoy día vamos a entablar un protocolo que le vamos a pedir a la Dideco que lo haga llegar por lo tanto esto no es a los amigos esto va a ser para todos iguales ¿por qué 15? ¿por qué 10? porque tenemos que buscar el presupuesto ya a lo mejor como dice el administrador la necesidad es más y a mí me consta que la necesidad es más pero también de esta administración es es urgente volver a entregar este servicio desde el municipio yo quiero que así lo entiendan y que nos apoyen la próxima modificación presupuestaria porque habrá que sacar de algún programa de alguna glosa distinta los fondos para ir en ayuda a la comunidad y es esa la explicación de por qué 10 y no 15 ni 20 ni 30 ¿ya? Consejal Urrutia bueno felicito que esto haya operado en forma rápida señalar también que me siento contento que haya sido acogida el planteamiento de la consejera Roten señalar que esto también lo requerí en primera instancia en uno de los dos primeros del consejo según cuentan los registros me parece bien que nosotros por lo menos tengamos un punto de partida que está tres puntos por sobre el análisis de la consejera en relación de 7 a 10 algo positivo se entiende que no todas las cosas algunas cosas nos van a reportar quizás un gasto pero me parece justo y necesario una atención al dolor de la familia de la gente humilde por lo tanto es una iniciativa que por supuesto hay que apoyar eso consejera Abigail bueno lo importante es que estamos avanzando y esto no lo habíamos tenido ya lo tenemos así que tratar si ahora son solo una cantidad después se va a ir sumando pero la idea de esto es seguir avanzando y dando la mejor calidad a nuestros vecinos y el apoyo que lo necesitan en este aspecto cuesta mucho y realmente le vamos a alivianar a esas familias de verdad harto el peso a ellos así que yo feliz con esta iniciativa y seguir sumando las que vengan apareciendo en conjunto acá de los colegas sí le quiero decir que esto va a ser una licitación por lo tanto vamos a resolverla contra el mejor ofrecimiento de la empresa ya existe un rango que fue presentado entre 70 y 100 y algo 120 mil pesos pero las bases las vamos a diseñar nosotros por lo tanto vamos a siempre a elegir lo mejor para nuestra comuna concejal Pávez sí solamente aclarar lo que ha señalado por lo menos el concejal Urrutia esto está hoy día en términos de propuestas esto no opera aún ¿ya? aquí evidentemente cierto hay una propuesta de un protocolo que debiéramos de aprobar cierto en virtud de las opiniones que se han vertido acá y que debieran de dar otras personas luego de eso cierto hay que realizar la eh modificación presupuestaria la licitación con todos los tiempos que implica diríamos cierto ¿ya? la empresa que se adjudique diríamos cierto tendrá que otorgar las garantías correspondientes tendrá que firmar el contrato etcétera etcétera o sea aquí no estamos hablando de algo que opere por lo menos ojalá en el marco de los próximos tres meses diríamos ¿cierto? ¿ya? pero hay que aclarar porque aquí se dice diríamos como que esto estuviera operando cierto más rápido y creo que es importante clarificarlo segundo no es que aquí no se haya realizado quiero ser muy claro en ello Adrián ¿ya? todo lo contrario y permítanme lo quiero señalar en términos positivos aquí el gran conflicto que surgió cierto es que evidentemente había un contrato para traslado de niños de colegios municipales a los cuales se acudía eventualmente cierto ante este tipo de solicitudes y a los cuales quienes han sido concejales lo saben perfectamente acudían de manera permanente llegándose al caso del abuso ¿ya? en los cuales a veces sin que hubiera necesidad simplemente se hacía una solicitud con la finalidad de quedar bien con los deudos del difunto generando un gasto que era bastante grande y que en muchas ocasiones no era efectivamente necesario y lo corroboramos porque en muchas ocasiones los buses llevaban simplemente cinco o diez personas sin embargo uno tiene que tener claro de que efectivamente hay situaciones donde la gente lo requiere ¿ya? y allí efectivamente se realizaba a través del departamento social no solamente en términos de traslado sino que además cierto de colaborar con todos los otros gastos que implica el tema funerario ¿ya? entonces yo quiero solamente indicar de que evidentemente uno de los criterios que debiera de contemplarse es que diga relación cierto con una determinación por parte de quienes administran los proyectos sociales me refiero al departamento social y en particular cierto de aquellas familias más vulnerables que también están en un programa ¿ya? porque si no puede llegar a ser un abuso ¿ya? y evidentemente cierto un gasto ¿ya? que creo que nadie acá está dispuesto cierto a apoyar si es que finalmente no es absolutamente necesario alguna observación bueno siendo no tenemos más temas en la tabla les recuerdo que les voy a presentar vamos a hacer el protocolo se los vamos a presentar posteriormente social depende de la Dideco es por eso que nosotros hemos dicho que la Dideco va a presentar el protocolo el 95% de las familias de la comuna de la Pintana son vulnerables y bueno y vamos a buscar los recursos para la próxima modificación presupuestaria y eso va a ser en febrero ¿ya? así que esperamos que con urgencia podamos votarla en febrero porque es una necesidad sentida de la comuna de la Pintana es por eso que yo le he ordenado al administrador que busque e investigue sobre el tema y hoy día haga la propuesta posteriormente les vamos a hacer llegar la modificación presupuestaria que espero que sea para la primera semana de la primera sesión de febrero siendo las 5.25 5.30 damos por concluida la primera la segunda sesión extraordinaria del Consejo Municipal de la Pintana desarrollada en el día de hoy jueves 12 de enero a las 8 de la noche al 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 foro no más AFP están participando Ricardo Ormazábal Riesco y es una iniciativa de la diputada Camila Vallejo y esta alcaldesa esto se va a realizar hoy día en la Casa de la Cultura a las 20 horas a las 20 ¡Suscríbete al canal!